Hola, soy Cristina del Valle, la cantante del grupo español Amistades Peligrosas y quiero mandar a Colombia miles de besos y abrazos a través de la emisora Scom Online donde podréis escucharme en unos días en una fantástica entrevista y bueno, deciros nuestras redes de amistades para poder estar en contacto tanto Twitter como Instagram, Amis Peligrosas y en Facebook, Amistades Peligrosas Web Oficial Bueno, les espero, espero nos encontremos muy pronto y les mando mil abrazos